Vemos que es bien bueno que es Julián Álvarez, porque está muy feliz ya que cumplirá su sueño a un centenar de quinceañeras y reveló si en el aspecto personal alguna vez se ha derrumbado por todo el conflicto legal que está enfrentando todavía. Julián Álvarez pondrá felices a 100 quinceañeras el próximo 16 de septiembre, fecha en la que se llevará a cabo un evento masivo en Ciudad Juárez, donde ayudará a cumplir la ilusión de todas esas jovencitas que a través de sus fotos e historias ganaron estar con el rey de la taquilla y festejar en grande. El intérprete de Cuando te amé se encuentra en promoción de su disco Este Soy Yo, motivo por el cual ha estado girando por toda la república y ocasionó que trabajara el día del padre, situación que le hizo llorar. El día del padre me tocó trabajar, me hicieron llorar con un video que me mandaron de mi bebé, y este, pero pues es parte del show, yo creo que muchos de los que estamos aquí nos entendemos y sabemos que pues cuando toca es tiempo de trabajar, es tiempo de aprovechar y lo que estamos produciendo es para mis hijos, porque ya viene otro bebé, está en el camino. Y es que estar lejos de su familia es lo único que lo podría hacer llorar, pues tras las pedidas económicas que tuvo desde agosto de 2017 cuando fue señalado por supuestos nexos con el crimen organizado, el famoso de 36 años está más fuerte que nunca y con ganas de salir adelante, por lo que desmiete cualquier chisme que diga que se le ve llorando por los rincones. Hay, digo no estoy chavalito, chavalito pues tengo 36 años, hay muchas cosas por delante todavía, tengo, bueno ese entonces venía la noticia de mi bebé, chiquitita mucho porque no usaron un equipo de trabajo muy grande que ha ido creciendo, Julián Álvarez Arroteño Banda, mucha gente que ha creído como público, como amigos, que nos conocen y que nos han abierto las puertas de su casa, su amistad, entonces hay tanta cosa por luchar, dijo que nunca hubo, y lo digo sinceramente, flaqueza o, bueno en mi menos daño, nunca hubo detalle de, 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 ¿cómo se dice?, depresión, que se llegó a decir que yo tenía depresión y que me andaba rajando y que jamás, nunca, gracias a Dios. Pues que bueno. Te voy a comentar algo, Julián Álvarez desde el día uno que hizo una conferencia de prensa en el Hotel Camino Real del aeropuerto, del aeropuerto, desde ese día Julián Álvarez parece que no había sucedido nada, porque él da la cara, tiene una sonrisa que no se la quitan, pero para nada, y yo le pregunté de manera frontal, conoces al gordo, a la persona esta, has tenido nexos con él, él dice que no tiene nada que ver aquí en México, ya no tiene ningún problema, pero no lo han sacado del asunto allá en Estados Unidos. Julián sigue siendo el rey del ataque, es un fenómeno lo que Julián Álvarez hace, porque tiene más de dos años que no saca un disco y continúa con una vigencia impresionante. Entonces, cuando ganas la lana que gana Julián, cuando tienes el apoyo del más importante, que es el público, porque tiene el apoyo hasta del presidente de la República, dos días antes había estado en el cañón del sumidero con Peña Nieto y con Manuel Velasco y todo, y le llega el ramalazo de los Estados Unidos, tienen el gran apoyo, los políticos van y vienen, hoy están aquí, el día de mañana pueden estar en la cárcel. Lo dijo Verónica Castro. Exactamente, pero los más importantes, mi amor, es el que está ahí detrás de la tele, usted, el público, es el único que importa y Julián tiene el apoyo de la gente y es un buen tipo. Generoso, cien quinceañeras, no una, no diez, cien quinceañeras van a tener su público. Y ahora feliz con Isabela que subió un video el día del padre, maravilloso, compartiendo con su hija y, bueno, pues nuevamente esta bendición estará presentando Julián Alvaro. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.